Llegó Angie la única, con Mikey el verdadero, tan sopoca Dile mujeres sopoca, dile mujeres sopoca, dile mujeres sopoca, porque tengo esto y ya no tienen na Dile mujeres sopoca, dile mujeres sopoca, dile mujeres sopoca, porque tengo esto y ya no tienen na ¿Cuál es la envidia que ustedes me tienen? ¿Será por lo cual doy que tengo un BM? ¿Cuál es la envidia que ustedes me tienen? ¿Será por lo cual doy que tengo un BM? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia que ustedes me tienen? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia que ustedes me tienen? Me monto en mi carro y tripe un paquetón, las veo de greña y hay que no alfa al salón Yo en zapatillas y ustedes en chancletas se ponen en coro, pa' que le den cerveza Tu tabezca, tu tabezca, y yo gracias a Dios a nadie le pido na' Tu tabezca, tu tabezca, yo ando con lo mito y con vaina presta Tu tabezca, tu tabezca, y yo gracias a Dios a nadie le pido na' Tu tabezca, tu tabezca, yo ando con lo mito y con vaina presta Tu tabezca, 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 tu ¿Cuál es la envidia?, 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 ¿cuál es la envid Tu ta beca, tu ta beca, y yo gracias a Dios a nadie le pidona. Tu ta beca, tu ta beca, yo ando con los mitos y con vainas pretas. Tu ta beca, tu ta beca, y yo gracias a Dios a nadie le pidona. Tu ta beca, tu ta beca, yo ando con los mitos y con vainas pretas. Tu ta beca, tu ta beca, fila y mujeres se foca. Contigo. Tu ta beca, tu ta beca, fila, 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 fila. Tu ta beca, tu ta beca, fila y mujeres se foca. Contigo. Tu ta beca, tu ta beca, fila, fila, fila. Pila, 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 Lobera Records, Cachapla Studio, Angie la única, Zolfa produciendo. Mikey el verdadero, Canela que lo que tú dices, guacal, AKJ con mi rap, Marlo Ren la casa, Zolfa. Joelito, la sofoqué, lo tenemos sofocao. Más, 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 más.